Personal de áreas operativas del Ayuntamiento de Morelia se manifiestan en las inmediaciones del Palacio Municipal en reclamo de abasto de combustibles para las unidades vehiculares. De acuerdo con José Alfredo Molina Bazán, secretario del Sindicato de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia, la falta de diésel y gasolinas para unidades operativas del Ayuntamiento Capitalino suma 48 horas y ha provocado el paro total de por lo menos 70 vehículos de trabajo. Agregó que las áreas más afectadas son recolección de residuos sólidos, especialmente en el Centro Histórico de Morelia, parques y jardines y obras públicas, sobre todo las brigadas de bacheo y reparación de vialidades. Molina Bazán detalló que en recolección de basura las unidades no cuentan con diésel para operar, lo que ha generado que los residuos capitalinos mediante barrido manual se acumulen en las inmediaciones de la Casa de las Artesanías, a la espera de ser trasladadas al relleno sanitario. Además, en vialidades varias se observan los desechos producto de la poda de árboles porque no se cuenta con vehículos para el retiro de ramas y hojarasca, en tanto que las pipas destinadas al riego de áreas jardinadas públicas no circulan. Asimismo, expuso que si bien las brigadas de bacheo cuentan con 6.000 litros de material para reparación de superficies de rodamiento, la maquinaria menor no está disponible por falta de combustibles, lo que tiene detenido el trabajo del personal local. A esto se adiciona que el panteón municipal parece un basurero, ya no parece Camposanto, y los contenedores de residuos en los mercados públicos tienen dos días sin retiro de la basura generada. Explicó que aunque al momento no ha habido comunicación con el secretario de Administración José Horacio González Velasco para conocer la causa del desabasto de combustibles para las unidades operativas del municipio, los trabajadores fueron informados por responsables de las estaciones de servicio que proporcionan gasolina al ayuntamiento capitalino que no podrían dar continuidad al abasto por impago. Ante la situación, expresó que la determinación del gremio fue manifestarse para así hacerse escuchar por la autoridad municipal y obtener una resolución a la problemática que mantiene en paro 70 unidades operativas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.